Estos son nuestros titulares para hoy viernes 26 de diciembre del 2014 Secretario General de la UGM informó que Comisión Técnica hace una semana logró aprobar documento base del Plan Maestro 2015-2019 del Santuario Histórico de Machu Picchu siendo el documento técnico normativo de más alto nivel de gestión sobre las intervenciones que debe tener el Santuario Histórico de Machu Picchu Secretario General de Construcción Civil señaló que el año 2014, al igual que años anteriores, ha sido crítico Para los trabajadores del andamio prácticamente no hubieron obras, solo se habló de recortes y paralización de las mismas a falta de presupuesto esperando que el 2015 las nuevas autoridades cambien el panorama Consejero Regional por la provincia de Pau Cartambo se manifestó sobre irregularidades que se cometieron en la actual gestión del Gobierno Regional Cusco en torno en el aspecto de remuneraciones, trato con personal de asesores que tuvieron preferencias, pese a no contar con título profesional Consejero Regional por la provincia de Chumbivilcas, en cuanto a la aprobación del presupuesto para el 2015 dijo que el Consejo Regional Cusco ha procedido de acuerdo a ley, habiéndose programado más de 1.400 millones de soles de forma global para el año 2015 Secretaria General del SUTE Democrático se dirigió a las nuevas autoridades del Gobierno Regional Cusco solicitando cambios en el sector educación para que se pueda aplicar el nuevo proyecto regional educativo Coordinador de la Comisión de Hidrocarburos del Comité Central de Lucha de la Convención informó que el próximo lunes en esta provincia será una evaluación de las mesas de diálogo realizadas hasta la fecha habiendo visto que en algunas mesas de diálogo no se lograron soluciones, solo acuerdos